Así es, el día de ayer, pero antes del día de ayer, permítame hacer un resumen en minutos de que durante tres meses nosotros hemos estado en un proceso de sensibilización y concientización al usuario a fin de orientarlo de que ya es tiempo que cambiemos de cultivo, busquemos otros cultivos alternativos como somos la alfalfa, maracuyá, el banano y otros, y así mismo también en la cría de animales. Mayormente se siembra caña, ¿no? Mayormente la zona es cañicultora, pero la caña va de mal en peor, si usted ve el cañicultor todos los años o casi lo ve igual o peor, endeudado, en los bancos, en los acopiadores, y no podemos crecer, no podemos crecer, y a los padres no tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a las universidades, a los colegios, porque no hay mayor ingreso, no hay mayor rentabilidad, a pesar que tienen sus tres hectáreas, dos hectáreas, no se refleja la mejora del nivel de vida en el cañicultor. Entonces, no podemos seguir en esta situación, ¿no? O sea, otros sitios lo están haciendo, ¿y por qué nosotros no? Tenemos la capacidad, la inteligencia que Dios nos da, entonces simplemente nos falta tomar la decisión. De manera que hemos logrado esto en estos tres meses, escalar que un promedio de 30 personas logren entender que es necesario cambiar el cultivo, ¿no? Entonces, el día de ayer... Y inclusive animales también, ¿no? La crianza de animales. Efectivamente, por eso que es una asociación agropecuaria, es un abanico de oportunidades que se presenta para el distrito, para la gente que quiere, para la gente emprendedora, esto es para la gente que quiere apostar por un cambio. De manera que ayer nos hemos organizado, ayer también se nos ha encargado la elaboración del estatuto de esta asociación que próximamente debemos estar debatiendo en una asamblea para que la asamblea lo apruebe y empezar a trabajar ya propiamente en el objetivo que nos hemos trazado con lo que es ver qué cultivos vamos a... qué cantidad de hectáreas vamos a dedicarnos a renovar para luego instalar el nuevo cultivo, como ya le dije, ya sea alfalfa, maracuyá y otros, y quiénes también se van a emprender en la crianza de animales, ya sea el cuy, el ave o inclusive un ganado vacuno. ¿Por qué no, no? Eso es lo que esperamos. La zona tenemos bastante caña, la materia prima la tenemos, simplemente es una cuestión de tomar decisiones, ¿no? ¿Y esta asociación, bueno, las personas que van a integrar, lógicamente, toda la persona cañicultor o los agricultores? Es para el agricultor y para la persona emprendedora que quiere dedicarse a la cría de animales. El que tiene su terreno se dedicará al cultivo de algún cultivo, ¿no? Algún producto, algún sembrío. Y la persona que no tiene terreno pero quiere emprender y quiere criar a sus animales, entonces, bienvenido sea, va a ser parte de esta asociación y, o sea, la asociación un poco se va a dedicar a buscar proyectos que nos permitan alternar este tipo de cultivos, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, en gobierno, en el programa Agroideas, que está impulsando el gobierno en la renovación de cultivos, ahí empezamos a presentar nuestro proyecto, presentarnos como asociación porque de manera individual no nos van a mirar ni nos van a hacer caso. Para hacer la asociación, para inscribirse o para integrar, ¿qué hay que tener, qué hay que presentar, algún requisito? Para empezar su DNI y tener la buena, la buena, la gana de emprender y cambiar de cultivo. No hay otro requisito más, ¿no? Necesitamos consolidar la unidad en esta asociación y buscar todos un solo horizonte que es el de mejorar el nivel de vida de nuestras familias y de nuestra comunidad en general. ¿Va a tener bastante beneficio también sobre el que pertenece a este asociación? Evidentemente, evidentemente. En grupo todo es posible porque nos hemos iniciado como asociación agropecuaria y estamos apuntando más adelante, en un corto tiempo, pasarnos a hacer cooperativa agraria. Entonces, es un proceso, es un reto, es una oportunidad nueva que se presenta a la gente del distrito y estamos siempre trabajando, pensando, como les decía, en mejorar el nivel de vida, no solamente del agricultor, sino de la comunidad en general. ¿Y un límite de asociados? No, está abierto totalmente. Está abierto, simplemente se pueden, ya vamos a ver el lugar donde va a funcionar esta asociación para que la gente se acerque, las personas, como les digo, el agricultor y la persona emprendedora se acerque y sea parte de nuestra institución. ¿Una persona que quiera pertenecer a esta asociación, un agricultor, ¿qué cantidad de terreno puede tener? ¿Una hectárea, dos, tres? Por más pequeño que sea el terreno, lo que más que eso es el ánimo de progreso, nada más. ¿Y las personas que, bueno, crían sus animales y quieran pertenecer a esta asociación también pueden hacerlo? Así es, así es, sí, si vamos a dar oportunidad a la cría de aves, de cuyes, hoy en día, por ejemplo, en el programa... ¿O personas que quieran iniciarse en la cría de animales, también pueden pertenecer a esta asociación? Toda, toda persona joven, señorita, madre de familia, padre de familia que quiera ser parte de la asociación está abierta. Está abierta y, como les digo, ahí en las asambleas vamos a tomar las decisiones en grupo, ¿no? ¿Algo que se agrega respecto, señor Tomás? No, más bien aprovechar su medio de comunicación en estos días ya de Navidad. Mi mejor deseo a todas las familias del distrito de Santiago de Cabo y, por qué no decir, de la provincia de Ascope, que sea unos días no solamente de diversión, sino también de reflexión, que seamos, seamos, practiquemos el amor en familia, el amor en nuestra comunidad y que las autoridades para el año que viene, pues, se predispongan más a trabajar en beneficio de todo.